Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición en vivo de El Rincón de Isolda. En este primero de mayo del 2017 me acompaña una persona maravillosa que he querido invitar porque como se aproximan las fiestas del 5 de mayo, hemos querido darle un pequeño sabor a México al Rincón de Isolda de esta semana. Para ello he invitado a mi querido Milton Verdugo, mejor conocido como el Rey del Guad. ¡Bienvenido al Rincón! ¡Bua! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. ¡Claro, claro! Me encanta que estés aquí. He querido invitarte porque Milton, de verdad, tú que eres el Rey del Guad. Eres el Rey del Guad porque yo he probado tu guacamole y a cualquiera se le hace la boca agua, señores. Yo no sé hacer guacamole. Yo quiero aprender contigo y quiero que todos aprendamos contigo a hacer guacamole para celebrar el 5 de mayo que será este próximo viernes. Así es, Isolda, sí. La gente piensa que es muy fácil y dice cualquiera lo puede hacer, pero está en los pequeños detalles como la cantidad de sal, cuántos limones, no quieres que sea muy ácido, no quieres que tenga mucha cebolla, mucho cilantro, mucho jalapeño, que a veces dice me quedo muy caliente y tenían dos avocates y cortaron todo y después querían poner más avocates pero ya no tienen más. ¡Wow! Entonces aquí tengo una técnica muy fácil que es dos avocates, dos tomates, dos limones, dos cucharadas de cebolla roja, sal y pimienta al gusto y listo. Maravilloso, pues manos a la obra y en lo que tú cocinas yo quiero recordarle, o más bien en lo que preparas el guacamole. Así es. Listo para empezar, el Rey del Guad. Vamos a hacer guacamole en vivo en homenaje a nuestro México lindo y querido que este cinco de mayo estará celebrando pues la batalla de Puebla o muy cercana a Puebla, librada el cinco de mayo de mil ochocientos sesenta y dos. Así es, así es. Si no me arruina la memoria, si no me falla la memoria, cuando los mexicanos que eran pues una tropa inferior le ganó al gran ejército francés y eso fue de verdad pues un gran triunfo para México porque ellos se consideraban que era un ejército mucho más pequeño y lograron vencer a los conquistadores que luego no hubo de otra. Ellos se metieron a la cañona anyway. Así es. Pero en ese momento de ese cinco de mayo de mil ochocientos sesenta y dos en México salió victorioso. Hablando de México, quiero darle la bienvenida como nuevo patrocinador a El Callejón, una joya en el barrio hispano de Harlen, uno de mis restaurantes favoritos y qué bueno que uno de nuestros primeros auspiciadores en el Rincón de Isolda es El Callejón, nuestro querido Néstor, que ustedes también han disfrutado conmigo y tú también has visitado El Callejón. Sí, he trabajado de par en par con Néstor en enlazamiento de Rincón de Isolda, ¿verdad que sí? Trabajamos de tú a tú y una increíble persona, un fuerte abrazo para ti Néstor. Absolutamente. Y quiero decirle también a mi querido Jairo, que está atrás la cámara, que nos deje saber si las personas están haciendo alguna pregunta para Milton Verdugo, el rey del guac, que es un hombre muy polifacético, porque así como lo ven cocinando guacamole, es un excelente camarógrafo y editor. Tú sigue cocinando y déjamela hablar a mí, no te preocupes. Es que te quería demostrar, mira, todo el mundo me pregunta cuándo es el momento ideal para comer el abacate. Vale. Entonces, por lo general, en los supermercados no venden el abacate verde porque ellos quieren que dure más tiempo mientras vendan. Ellos no quieren que se arruine mientras está en el Sí, en el mostrado del supermercado. Correcto. Entonces, lo venden verde. Entonces, ahí cuando cambia de color a un color oscurito y ustedes sienten que le tiene un poquito de resistencia y como último, si miran la pepita, está todavía un poquito verde. Ahí está perfecto. Eso es lo que yo te quería preguntar porque yo tengo un dilema grande que yo nunca sé cómo escoger el aguacate perfecto. Yo siempre o lo abro muy temprano que todavía está verde o ya se me dañó. ¿Cuál es el kit del asunto entonces otra vez para el aguacate perfecto cuando uno lo compra en la tienda? Ok. Cuando vayan a comprar y saben que van a comer ese instante o el siguiente día, busquen uno que tenga este color, un poquito más oscuro y lo sienten. Ah, que esté negrito. Que esté negrito, correcto, pero que no esté muy suave porque cuando está muy suave ya se echa a perder. Se echa a perder. Y en el supermercado todo el mundo le agarra. Entonces, está muy manuseado. Lo dañan. Traten de buscar, si es posible, saquen todo lo del frente y busquen por ahí el mejor, el que tenga un poquito de resistencia ya. Y si empiezan a comerlo de aquí a unos cinco días, cuatro o cinco días, cómprenlo verde pero lo dejan en la casa. No lo pongan en el refrigerador. No. Lo pueden envolver en papel periódico. Ajá. O simplemente tenerlo ahí en la mesita. A la intemperie. Porque nosotros lo ponemos en bolsas plásticas o papel periódico, que es lo ideal para que madure rápidamente, ¿no? Correcto, sí. Eso ayuda. Entonces, ya cuando esté listo, cuando cambia de color, está listo para comer. Mire cómo este. Qué rico. Se me hace la boca agua. Gracias. Mire, yo otro. Mmm. Señores, estamos aquí en vivo en el rincón de Isolda. Perfecto. Aprendiendo a hacer el perfecto guacamole ideal para celebrar tu fiesta del cinco de mayo o cualquier ocasión cuando quieres, pues, degustarlo con tus amigos, con la familia, en la casa, o en un primer de mayo, día del trabajador, día del trabajo. Unas felicitaciones a todos esos hombres y mujeres de bien que trabajan. Y tú sabes que, Milton, yo quiero aprovechar para brindar por mí misma y por ti también. Así es, felicidad. Porque yo un día como hoy llegué a Estados Unidos de Norteamérica. Wow. Un primero de mayo de 1982. Wow, Isolda. Así que mucho ha llovido, treinta y cinco años. Imagínate eso, me imagínate. Hablando de recién llegado, tú sabes que cuando yo llegué aquí a los quince años, en el noventa y uno, mi primer trabajo fue en un restaurante. Ah, qué bien. No haciendo guacamole y nada de esto, lavando platos. Lavando platos. Y después de seis años, yo quería ser chef. Pero a los seis años yo estaba cansado de trabajar los fines de semana. Es bien sacrificado para los... Claro, la gente lo ve fácil, pero es un trabajo fuerte. Sí, para la gente que trabaja en los restaurantes, es muy sacrificado la familia, el tiempo, los fines de semana. Entonces, me metí a la cámara. Pero nunca dejé de cocinar. O sea que en mi casa... No, tu esposa debe estar feliz, Andrea, porque tú te imagino que así como nos mimabas en la oficina cuando yo solía trabajar en la televisión, que todo el mundo esperaba degustar ese guacamole tan rico que hace Milton. Y obviamente te vas por la pasión de hacer guacamoles, pero tú puedes cocinar de todo, ¿no? Sí, yo cocino de todo. Yo cocino de todo. Me gusta, mucho el Tex-Mex. Mi especialidad era las fajitas, quesadillas y obviamente el guacamole. Maravilloso. Don Jairo nos está haciendo señas. Parece que hay personas que tienen preguntas para ti esta tarde, Milton. ¿Qué dice la gente en Facebook? Adriana Correa. Hola, chicos, desde Miami. Paul Madrid. Bravo, me encantó. Hola, Adriana. Qué bien, Adriana Correa, Paul Madrid. En Vargas, Torres, Rosel. Qué lindo ver a mis excompañeros de Telemundo. Oh, qué chévere. Ah, maravilloso. De Dublín. Oh, Dublín, Alemania. Qué maravilloso. Irlanda. O Irlanda, sí, sí, sí. Sí, Gloria Aristista. Ok, Sonia Alfonso está también viéndonos. Mireia. Ah, Sonia Alfonso es la gran cantante, intérprete de jazz desde la República Dominicana. Y quiero que si tienen alguna pregunta de cómo ustedes pueden hacer el guacamole perfecto, aprender fácilmente, aprovechen que tenemos al rey del guac, es decir, el rey del guacamole, para que le preguntemos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dí los ingredientes. Entonces, empecé con la cebolla, me fui con el tomate que ya tenía picado, porque esto sigue siendo televisión. Entonces, me di la libertad de preparar un poquito antes, una media hora antes. Piqué esto, le puse dos limones, el jugo de dos limones, dos aguacates. Dos aguacates. Y ahora, voy a picarle el cilantro. Muy bien. Después del cilantro, vamos a echarle... Picadito así, bien pequeñito. No necesariamente. Puede ser, si lo quieres finito, pero realmente no tiene... Me encanta, me encanta. No tiene diferencia. Ay, qué rico. Y ya, ah, a mí me encanta. Los aromas, qué deliciosos. Me encanta. Entonces, mira, y de aquí empezamos con la sal. Sal al gusto. Sal al gusto. Sí, al gusto. En este caso, voy a empezar con dos cucharaditas, cambio por la cuchara por el tevedor y empiezo a lo que es a majar el... A majar el aguacate. El aguacate. Y ahí que se mezclen todos los ingredientes. Señora, ustedes están viendo aquí en el Rincón de Isolda, hablamos de todo, de arte, de política, de inmigración, de salud y aprendemos a cocinar y a comer sano. Claro que sí. Viene un especial muy importante para el Día de las Madres, así que pendiente. Muy bien. Solamente tienen que suscribirse al canal de Isolda Peguero en YouTube, porque vienen cosas maravillosas. Dios ha sido bueno conmigo y no me puedo quejar, porque siguen fluyendo cosas divinas y hay que dar gracias por eso. Recordándoles que este segmento del Rincón de Isolda está siendo patrocinado por el Callejón en la 117 entre segunda y tercera. Nuestro querido Néstor Lafortenel los está esperando con una degustación maravillosa de las mejores botanas de México y mezcal, todo lo que a usted le guste, ahí para pasarla entre amigos. La joya del Rincón, o más bien del barrio hispano de Harlem, el Callejón. ¿Qué tenemos, Milton? Perfecto. Ahora, mi pregunta. Aquí este es el guacamole que yo siempre hago, porque entonces aquí podemos ir de dos maneras. O lo quieres mild, así sin nada, o le quieres que le echemos chili. Ay no, pómele, 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 pómele picante, échale picante. A mí me encanta con picante. Perfecto, así me gusta. En eso yo parezco mexicana, señores, porque a mí me fascina el picantico. Es que como que le da un gustico diferente. Sí, 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 sí. Pero hay personas que como que yo prefiero preguntar antes. Claro, claro, porque el cliente siempre tiene la razón, entonces tú quieres complacer a los que van a degustar el guacamole. Estos señores, ustedes no lo pueden oler, pero miren, esta casa está impregnada, el rincón de Isolda. Hoy sabe y huele a guacamole. Perfecto. Qué divino. Ahora, mire, entonces, vamos a, ¿te puedo? Claro, lo vamos a probar con una de las tortillitas, vamos a ver qué tal está. Pruebanle y me dice cómo está la sal, porque aquí en este momento es que le echamos un poquito más de sal o que nos quedó perfecto. Señores, esto está de ataque. Riquísimo. No, para mí está bien de estar así. Mi querido Jairo quiere probar. Está que no puede. Jairo, usted venga y pruebe. Venga y pruebe. Que yo sé que usted quiere probar. No pasa nada de esto. Estamos aquí en vivo. Así es. Estamos en vivo. De manera que, ah, sí, claro. Aquí lo vamos a servir en este recipiente. Ahí está, mira. Qué belleza. Entonces, este es un guacamole. Qué divino. Fresquito. Y con dos avocates, usted está bien para usted y su pareja. Si quiere más para cuatro personas. La familia entera. Bueno, yo creo que, no, no, no. Y la verdad es que todo fresquecito, la cebolla roja, siempre es roja la cebolla, ¿verdad? Sí. O sea, depende. Por ejemplo, mi esposa ahora que acabo de tener una nena de, tiene dos meses. Felicidades. Gracias, gracias. Entonces, ella no puede la cebolla roja porque está dando pecho. Está mamantando, sí, sí. Entonces, yo he cambiado para ella. Yo le cambio por la cebolla, el escario, la cebolla verde, la larguita. Ah, ya, ya, ya. Entonces, eso le hace, le queda mejor. Ah, claro, porque el agrio de la cebolla es muy fuerte para el bebé cuando está lactando, la leche, la mamá. Sí, y le puede dar gases, náuseas, entonces, para evitar cólicos, más que todo. Para evitar todo eso. Eh, Milton, vamos a decirle a la gente dónde te pueden seguir en las redes sociales para que se enteren de cómo encontrar al rey del guac y que tú también estás, pues, también si te quieren contratar para alguna reunión, una fiesta en casa o de alguna compañía. Así es. Ustedes pueden ir a servir y degustarle a todo el mundo el mejor guacamole del mundo, ¿eh? Sí. Y no estoy exagerando, dime, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, me pueden ver en Instagram en el rey del guac y en Facebook también el rey del guac. ¿Algún número de teléfono o página web donde te puedan localizar? Tengo mi página web que ya está lista, se llama elreydelguac.com, donde ahí tengo fotos, videos, recetas. Qué bien. De información, hago eventos corporativos, fiestas. Maravilloso. Y si quieren invitarme un sábado a un barbecue, yo llego con mi estación, que yo le he nombrado el guac móvil. El guac móvil, sí, sí, sí. Este no es el papa móvil, sino el guac móvil. Este es el guac móvil, y así que con esto me voy a donde quiera. Me invitan y ahí llego. ¿Alguna pregunta en Facebook? ¿Sigue la gente? Elba, Shalen, ¿cuántos días puede durar el guacamole en el refrigerador? Muy buena pregunta. En mi casa no dura más de una hora, pero si es que le sobrara, lo único que tiene que hacer es asegurarse que en el container que lo tenga, lo tape con plástico. Entonces, y al taparlo en plástico, le aplasta cosas que el plástico esté tocando al guacamole. Lo que pasa es que el guacamole que se vuelve negro es porque se oxida, porque entra el oxígeno, el aire, entonces eso le vuelve... Le cambia el color. O sea que para garantizar que no le cambie el color, si lo quieres guardar por uno o dos días, tienes que taparlo bien, sellado prácticamente con papel de plástico. O si no, también puede ser en una Ziploc bag. Ah, perfecto. Lo pones en una Ziploc bag, le saca todo el aire, le cierra y eso le queda ahí en la refrigeradora unos tres, cuatro días. Y para evitar que el aguacate así total, no sé, sin guacamole, sino directo de la fruta, comérselo, no se ponga negro. ¿Cuál es el truco también? También cerrarlo. También ponerle una fundita plástica que haga contacto con el aguacate y ahí está bien. Maravilloso. Algo más que no te pregunté, rey del guac, en este guacamole exquisito en anticipación al 5 de mayo y en este primero de mayo, ya el trabajador, usted que trabaja, vaya y gócese de un rico guacamole y viva feliz, viva bien, porque el guacamole es muy nutritivo y además es el mejor proveedor, el aguacate del omega 3, para el colesterol bueno. Correcto, tiene buenas grasas, esa es la grasa buena que el cuerpo necesita y eso es lo que mejor puede, usted lo puede dar al cuerpo. Bueno, alguna última pregunta antes de despedir el rincón de Isolda en vivo a través de Live View Facebook y por supuesto YouTube, solamente tienes que suscribirte al canal de Isolda Peguero. Mi querido Jairo, ¿alguna última pregunta? Gracias Peña, gracias por la información de la cebolla, muchas gracias, gracias a todo el mundo. Gracias a todo el mundo, pues esto ha sido una entrega más del rincón de Isolda en vivo, esta vez nos fuimos en anticipación al 5 de mayo a celebrar con el rey del guac, el guacamole perfecto, para disfrutar con amigos y familias, gracias Milton por venir al rincón de Isolda. Un placer, bueno y aquí tenemos, aquí tenemos. Imposible perder peso, yo voy a seguir comiendo, será, hasta la próxima. Buen provecho. Delicioso. Buen provecho. Gracias.